no es tiempo para rendirnos ni tampoco el momento y por ello tú y yo debemos de meditar en esta frase cuando tú te rindes alguien pierde podríamos decir que los únicos implicados somos nosotros pero no es así cada vez que tú dices que estás cansado que estás agotada que tú no ves que nada pase que las cosas están muy duras que es mejor dejar todo a un lado te estás rindiendo y cuando tú te rindes alguien pierde pierden las personas que están a tu alrededor se pierden las conexiones se pierden los lugares donde tú deberías de estar se pierden de ver nuevos proyectos se pierden los momentos de poder cambiar de poder conocer así que hay muchas cosas que se pierden cuando tú y yo nos rendimos la pregunta que nos debemos hacer es en qué áreas en cuáles son aquellas cosas que yo me he rendido y me llevaba a éxodo 13 del 1 al 29 moisés tiene encomendada una misión de escoger 12 personas supongo que eran las más fuertes las talentosas y por eso decidió confiar en estas personas y le da instrucciones y estas instrucciones también van para ti vayan fíjense averigüen averigüen es debilidades fortalezas observen algo que frecuentemente hemos perdido observa que hay a tu alrededor que es lo bueno que es lo humano y traigan les dice traigan pruebas de lo que ustedes han visto pero nos encontramos con una palabra que es el detonante en muchas circunstancias cuando ellos llegaron a entregar este informe comenzaron a contarle con todo lo que se habían encontrado con lo bueno con lo malo pero desde mi sentir se encontraron más bien y se confrontaron con los gigantes que habían dentro de ellos y afectaron a 10 de los 12 escogidos porque dijeron el sin embargo todo se veía muy bien pero el sin embargo dice que es una oposición a pesar de ello están diciendo y se están quedando con lo malo todo el panorama estaba bien pero en el momento que tú y yo nos encontramos con nuestros gigantes porque no estaban hablando solamente los gigantes que estaban viendo estaban dándole el sentir al pueblo hablando desde sus propios miedos tus gigantes pueden ser tus pensamientos él es demasiado para mí tu gigante puede ser el miedo él no puedo él no soy capaz él no puedo hacerlo vamos a ir y vamos a perder es mejor que nos quedemos aquí y no hay nada peor que tú transfieras tus gigantes a otras personas porque los vas a amedrantar los vas a temorizar cuando realmente los gigantes no estaban del otro lado estaban en ellos mismos y esto provocó un caos él sin embargo la oposición no sé en qué área te puede estar hablando el señor pero con nosotros mismos es con quien nos debemos enfrentar porque mientras que tú y yo no nos confrontemos con los temores que hay dentro de nosotros no vamos a poder avanzar y mañana vamos a continuar señor te damos gracias por esta palabra te pedimos Dios que nos puedas mostrar qué debemos hacer cuáles son estas instrucciones en las que debemos estar trabajando y que seas tú señor ayudándonos señor a enfrentar cada una de esas cosas que se han levantado en nuestro interior y no nos dejan ver más allá de lo que tú nos quieres mostrar te alabamos señor y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús amén 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 Gracias por ver el video.